La llamada se hace. Hay gente que sortea. La llamada se hace. Lo divertido es que no vamos terminando un tema y seguimos destruyendo gente. El camino que nada tenía que ver con el tema. El que cae, acá cae. Y lo que contabas vos en la cena es que rompiste los quinotos para que salven a Matías. El que había fallado peor era Matías. Obviamente había que salvar a Celina o a Iliana. Entonces esa es la noche que que dice que Gerardo estaba Gracielin, porque él me llamaba Gracielin, Gracielin me dice se tiene que ir Matías yo sé que está triste pero se tiene que ir mañana vamos a comer a algún lado. Moria decía, dejate de joder. ¿Te llevaba a comer para consolarte? Bueno, eso sí es trampa. Yo prefiero un call center a que un jurado. Asumo, asumo. Asumo totalmente. A Moria la amenacé. Esto, lo tuyo es nada. No, bueno, para mí fue. Sí, pero al lado de lo tuyo quería que lo salven a Matías. ¿Pero con qué la amenazaste a Moria? Bueno, no me acuerdo. Con cosas del pasado. No dejemos correr. No era nada físico. No era nada físico. Soy de lo peor. No hay nada físico con Moria porque me lleva una cabeza. Igual no me imagino a nadie amenazando a Moria. ¿Qué le dijiste? ¿Acordate de no sé qué cosa? Alguna cosa así habría dicho. ¿Qué divina? ¿Qué fue? Después estaba la Fauci que estaba... Para mí está prendiendo fuego sola. Es una trampa en el jurado. Déjame prenderme fuego. Por amor. Por amor, por amor. Entonces, y bueno, y la Fauci viste que ponía pa español. ¿Y a quién salvaron entonces? A Matías. Ah, ganaste vos la batalla. ¡Obvio! Ah, no, esto es tremendo. Y la perjudicaste a Ileana y a... Y quedaron ella dos y se fue Ileana. Y le tomate. Fuiste eliminada por el tongo de Graciela. Y le tomate. ¿Ves? ¿Ves que el jurado... Eso me acuerdo, eso me acuerdo. Yo quiero decir que en este jurado no pasa eso. No pasa eso. ¿Estás seguro? No pasa. No, no pasa eso. Escúchame la cara de culo con la que me miró siempre antes. A vos, a Nanchu. Yo no sé. Pero yo te pregunté una cosa. En el jurado siempre hay uno que dice salvamos a este. El opositor... Siempre hay una voz cantante. ¿Y quién es? Casi siempre. A veces no nos interesa a ninguno. ¿Quién es? Pasa. ¿Acá en esta? No, acá vamos rotando. Bueno, este es medio nuevo, este jurado, porque recién arrancamos. Pero vos sos la cantante o... Con Polino, en general, yo y Polino tenemos claro que queremos. Tienen más claro. ¿Qué queremos? Después la chica se compita. Pampita apuesta mucho por el baile. Mucho. Sí. Salvo cuando odia a alguno de los participantes, que ha pasado también. Y Flor, por le dar contas, ¿a quién odia? A Nicole, a la de Agaporni. Bueno, ¿ves? Todavía no podemos decir que hay trampa a los favoritismos. ¿A quién? No, no, no. Son favoritismos. Favoritismos. Son favoritismos. Déjame escuchar. A Nicole la odia y a quién no sabe por qué no odia. A la de Agaporni. A la de Agaporni. No la tragaba. Con la remera. Que es más buena, Meli. Aparte, la maltrató por una remera que la chica su onda. Por el vestuario. Yo no sabía qué encontrarle. Bueno. Y así a otras. Y Flor Peña tiene favoritismo por... Por el artista. Por el artista. El artista. Por la que me navarro... Lo que yo llamaba el viaje. Le dije a Rediche, por más que gatee, no baile, camine... Ya tiene un 10 en la cabeza. Porque es artista. Como Brediche. ¿Te das cuenta? Como Brediche. Como Brediche. Eso me pone loca, loca. Bueno. Pasa en todos los jurados. Pasa, pasa. Es natural. Pasa.